La jifeta del casacambista Miguel Vázquez, que fue robada de su vivienda en la urbanización Toribio Camilo, la mañana del pasado lunes, fue recuperada por la policía. El robo del vehículo se efectuó por antisociales que se presentaron a su residencia y lo obligaron a entregarle más de 700 mil pesos en efectivo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.